¡Suscríbete! 12,26 minutos y las 10 a las 10 de la noche y las 10 a las 10 de la noche solamente emociones el paraíso el paraíso está en el pueblo de Puerto Rico dejamos un testimonio gráfico de estas marchas de carreteras ¡Suscríbete! 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 ...mena estoy grabando y mezclar lo estamos mezclando ahí en el şekilde ahí tenemos los flores girando Debemos cerrar el tema? No puedo grabar más, me encantaría, pero hay que mezclar, estamos mezclando en vivo a diferencia de otros lugares, aquí estamos mezclando en vivo Esto es un karaoke gigante No puedo grabar más, me encantaría, mas que digo que no se viva Pero lo que no se viva que es un poco, me encantaría, pero lo que no se viva que es un buen niñe Están dando malos, escucha Charaón de Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!